Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, estamos aquí Noemí Lázaro y Toni Fibla y vamos a hacer una prueba de cómo es un live painting donde yo voy a canalizar con registros akásicos y yo voy a pintar con pintura primal que es como pintar meditando. Y vamos a hacer esta prueba porque luego os contaremos que para el 3 de mayo vamos a participar en el festival, ¿en qué festival? En Open Hair, festival online y bueno, participamos al mediodía nosotras y bueno es un festival precioso que estará el 2 y 3 de mayo todo el día, de 9 a 9 de la noche. Luego os enviamos os damos más información pero ahora vamos a hacer esta prueba a ver qué os parece. Así que, ¿qué vamos a preguntar, Toni? Bueno, estábamos ahora comentando una pregunta que podría ser bonita y que a la gente le pudiera servir y hemos pensado entre las dos de preguntar qué energía tenemos que llevar en el momento que salgamos del confinamiento. Que todo esto la gente tiene muchas ganas y como va a ser poquito a poco pues vamos a ver qué energía tenemos que llevar en ese momento. Venga, y entonces vamos a ello. El confinamiento no es el fin no ha sido el fin de vuestras vidas así que no lo hagáis como un gran comenzar cuando volváis porque en realidad no volvéis de ningún sitio ya estáis donde estáis no pongáis el foco en salir de aquí poned el foco en estar aquí me vean instrucciones las seguís, ¿de acuerdo? Cerrad los ojos y poned las manos en el chakra corazón y respirad profundo respira profundo en el corazón y sonríete sonríete de tu maraña de tu maraña mental de tu maraña mental de cuando esto se acabe ¿qué haré? de si esto no estuviera aquí ¿qué haría? de si esto no hubiera pasado ¿qué hubiera hecho? puedes enredarte con esa maraña todo el tiempo que quieras y también puedes parar cerrar los ojos sentir el pecho y sonreírte y sonreírte no tengas poisa porque se pase este segundo no tengas poisa porque se pase este día no tengas poisa porque pasen las semanas quizá los meses y llegues a un sitio que ni siquiera sabes qué lugar es porque la persona que va a llegar a ese lugar ni siquiera existe todavía porque es un yo tuyo que todavía no es y que encárgate de ti ahora ¿en quién quieres ser hoy? en este momento en esta circunstancia es como no pensar en los tomates de tu huerta sino encargarte de quitar las malas hierbas no pensar en cómo le afectarán las futuras tormentas que no controlas sino asegurarte de poner la mejor simiente que tengas es como no temer si hay una plaga que le afecte es cada día regar tu tomate como lo más preciado que tienes regar tu huerta cada día y claro que venden tormentas y quizá alguna plaga encárgate de que tu tierra esté bien abonada y abónala hoy no en el futuro encárgate de ponerle amor al cultivo y ya llegarán las ensaladas los mercados los mercados donde ofrecer ese tomate todo eso llegará hagas lo que hagas llegará pero que puedas ofrecer ese día depende de lo que estés haciendo hoy en tu huerta así que respira profundo y sonríete y fíjate si quizá se te olvidó regar ayer pensando en la tormenta de mañana simplemente vuelve a tu huerta si hay malas hierbas las quitas si tienes algo de abono lo pones riegas con cariño y observas con amor y cuando el tomate está maduro lo puedes tomar de la mata y cuando está verde no sirve de nada seguir insistiendo en ver cuando madura respira profundo y llénate de ti de la satisfacción de cuidar tu huerta sabiendo que antes de ti hubo muchos hortelanos y que después de ti también lo sabrá y que el amor que le pones al campo se acumula generación tras generación y que tú eres responsable del amor que le des a la tierra hoy que le des a tu huerto hoy y de eso dependerán los frutos y si llegan plagas encontrarás remedios si caen lluvias fuertes podrás proteger la mata confía en ti en tu saber hacer en tu saber confiar en tu saber gestionar lo que acontezca encárgate de que tu huerta esté bien abonada hoy y cuando llegues afuera cuando se acabe el confinamiento no será el inicio de nada muy grande sino la pequeña diferencia entre dejar el tomate en la mata y cogerlo para llevarlo a una fiesta y poder celebrar encárgate de tu hoy en tu huerta y ya llegarás al mercado a ofrecer tus tomates cuando se vuelva a abrir el día del mercado respira profundo y disfruta hoy la tierra hoy el clima de hoy el avance de tu mata hoy muchos hortelanos lo hicieron y tienes mucho que aprender de ellos ellos también pasaron plagas y tormentas y aún así crearon simientes que nos ayudan a sembrar hoy nuevas matas donde salen nuevos tomates y de donde saldrán nuevas simientes para futuras huertas la vida sigue sigue con ella y encontrarás el gozo que buscas la paz que anhelas el amor que necesitas bendiciones bueno interesante ¿qué tal la ida? muy bien la verdad que muy bien conectada resonando y dejando fluir la pintura primal como no busca nada entonces es un poco esto de ir plantando como tú decías de plantar las semillas pues es como ir plantando el color y el color va solo tú no pintas tú solo pones las manos y vas dejando a mí me encanta ver cuando los colores se unen entonces es como una meditación bonita estar escuchando y a la vez vas mirando como se van uniendo los colores y ellos son los que van dirigiendo la pintura como tus palabras que van solas como la vida en realidad la vida un poco lo que viene estar ahí en ese instante que estás aquí como creando pues esto en tu día que bueno muy bien bueno pues entonces yo creo que para adelante tenemos una invitación para la gente ¿qué día, cuándo y cómo? ¿nos cuentas? pues nos vamos a ver el día 3 domingo 3 de mayo a la 1 y bueno vamos a hacer un esto cuando se enamoran las palabras y el color ¿no? cuando se enamoran se van a enamorar tus palabras y se van a enamorar con el color una experiencia bonita para que podáis compartir eso es bueno las personas podrán preguntar en directo entonces hoy nos hemos inventado nosotras una pregunta y estamos deseando recibir vuestras preguntas llegan vuestras preguntas yo las canalizo desde registros acásicos que es una técnica de canalización sin más y Tony canaliza a través de la pintura ¿no? que sería la pintura lo voy a enseñar un poco sí, por fin me vea sí, porque yo luego tendré que ver sí, sí, se ve bien porque como ¿se vea? sí, sí, se ve muy bien qué guay y bueno va cambiando la pintura lo que tiene la pintura primal a mí me encanta porque cuando lo ves mañana ha cambiado entonces claro es una pintura que necesita espacios también de secar como la vida misma y las huertas como la vida misma ¿no? necesita espacios para que la semilla germine pues la pintura es lo mismo mañana los colores habrán hablado y entonces seguiré con esta pintura seguiré bueno pues nada os invitamos el día 3 de mayo a la 1 de la tarde bueno también nos invitamos a todo el festival porque hay un montón de cosas súper interesantes 2 y 3 de mayo abajo tendréis toda la información y venid con con preguntas ¿no? nos esperamos encantadas de compartir ha sido un placer un placer un besito grande chao 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 Gracias por ver el video.